hola chicos qué tal estáis aquí emitiendo desde la nueva normalidad qué tal este un vídeo corto que se me ha ocurrido hacer sencillamente porque un amigo y compañero del trabajo me envió un artículo interesante a través de whatsapp y claro yo lo leí y me quedé en shock totalmente en shock así que lo que yo he hecho ha sido he imprimido la noticia y he subrayado lo que yo te quiero contar concretamente para no liarme mucho tiempo pero no pierdas detalle de esto dice la noticia es de septiembre de 2019 pero él me la envió el otro día yo no lo conocía no conocía este aspecto dice la movilidad del futuro será eléctrica empezamos bien hace ya algún tiempo volkswagen tuvo constancia que su marca se encuentra amenazada por la erupción de los coches eléctricos pero hay dos problemas que limitan el actual concepto primero la fabricación de estas baterías de las baterías que requiere el coche eléctrico requiere cobalto y litio hombre por fin se dan cuenta por fin se dan cuenta cobalto y litio como materias primas sin embargo la reserva de estos materiales son limitadas el segundo problema es el tiempo de recarga vale o sea primer problema materiales segundo problema tiempo de recarga yo me hice el vídeo aquel en el que decía que el litio no podía ser que no podría haber todos los coches del mundo que el precio se dispararía la gente no vea no veía como me ponían y todavía incluso entran muchos vídeos diciendo de que si en bolivia no sé dónde se han descubierto más salares para abastecer todo el litio a todos los coches del mundo es imposible pero el litio pero es que después todavía peor el cobalto así que bueno y después el segundo problema del que habla que son los tiempos de carga los tiempos claro ya sabemos que los tiempos de carga queremos acortarlo y queremos hacerlo más rápido te dura menos la batería la batería que es lo más carísimo del coche vale pero vamos a seguir leyendo porque esto no era el vídeo actual dice la carga requiere de horas de espera y las estaciones para vehículos eléctricos son muy escasas hombre si a día de hoy pues se está proliferando porque se aposta por este modelo pero aún todavía sigue siendo escasas es decir te condicionan un viaje claramente como hemos visto hombre a lo mejor no para ir hacer un madrid barcelona que hay un montón pero a lo mejor para hacer un madrid algeciras a lo mejor si no puedes tirar por donde quieras tirar o te condiciona bastante pero bueno los coches eléctricos la verdad que vienen en todo este tema de aplicaciones de cosas que tiene el coche la verdad que viene muy bien muy moderno y te tiran la ruta aunque tenga que dar una vuelta un pedazo de vuelta pero bueno te llevan al sitio dice la solución a estos problemas radica en la producción de electricidad a través del propio vehículo vale estamos de acuerdo yo creo que sí que la generación la regeneración es el auténtico bastión del coche eléctrico cuando se consiga regenerar pero a medida que vayamos regenerando más y más y más y más pues iremos ganando el terreno vamos de hecho por ejemplo toyota es lo que hace es decir cada vez los coches son capaces de regenerar más cada vez los coches son capaces de andar más en eléctrico toyota para mí lo tiene muy claro y lleva ese camino ese camino con el poder del primo de sumo sol del petróleo detrás ahí para cuando te falte entra por supuesto la mayoría del tiempo te va a faltar vale la batería ha de servir como un buffer y por tanto su tamaño debe ser manejable estoy de acuerdo también es decir el concepto de coche híbrido con baterías pequeñas un motor ese al que se encargan de recargar esa batería como lo que estuvimos viendo que podía trabajar el liquid piston que podía trabajar el motoring engine son conceptos que a mí me gusta el concepto ranch extender es el concepto de la operación concepto por el que yo siempre he apostado hasta el punto de que me he comprado dos coches dos coches me he comprado y me siento súper contento con ello y hasta ahora ninguna pega uno de ellos para quien esté viendo este vídeo por primera vez con gas también otro acierto pero bueno continuamos con el artículo el desarrollo de plantas de energía de neutrino a pequeña escala está avanzando por aquí ya suman la patita los primeros modelos serán diseñados para producir 5 kilovatios hora o sea 5 kilovatios hora 5 kilovatios hora yo con 1 con 3 con 1 con 3 soy capaz de hacer casi 4 kilómetros con mi coche en eléctrico pues los 5 kilovatios ahora son unos pocos de kilómetros con su flamante marca pi el grupo neutrino demuestra que sus pequeñas centrales eléctricas actualmente en fase de desarrollo pueden convertir cantidades infinitas de energía a partir de partículas invisibles tachán partículas invisibles bueno aquí ya empezamos a desvariar ya empieza el médico de signo tomate la pastilla bueno en un proceso similar al de la energía fotovoltaica que transforma la luz solar en energía o sea ya sabemos que vamos a necesitar algún tipo de captadores tenemos algo que nos va a llegar de algún sitio y necesitamos para captar esos neutrinos necesitamos unos captadores con un peso del automóvil de 320 kilos y una velocidad constante de 80 kilómetros por hora es teóricamente posible transitar por una carretera llana llevando a bordo una fuente de energía de 5 kilovatios hora o sea con un peso de 300 es que 320 kilos no pesa ni el microcar vamos a ver y aquí me he puesto yo una nota en la noticia para después seguir leyendo la que dice y que es un neutrino los neutrinos son partículas subatómicas que estas partículas tienen masa pero muy muy pequeña y es muy difícil medirla menos de una mil millonésima parte de la masa de un átomo de hidrógeno vamos a ver tenemos que tener en cuenta que esta gente de neutrino corp para decir que se puede utilizar el neutrino se basa en que el neutrino tiene masa el sol es la más importante fuente de neutrinos a través de los procesos de disintegración beta de las reacciones que acaecen en su núcleo como los neutrinos no interactúan fácilmente con la materia escapan libremente del núcleo solar atravesando también la tierra de esta forma una parte de la energía fabricada por las estrellas se pierde y no contribuye a la presión siendo la razón por la que se dice que los neutrinos son sumideros de energía es decir esto es lo que tienes que quedarte los neutrinos son sumideros de energía es decir aquí hay una reacción se consume tanto yo voy a obtener tanta energía pero a mí la cuenta no me sale porque se me pierde algo de energía y esa energía se me va por un sumidero es un sumidero son los neutrinos o sea que nosotros en 2020 no somos capaces de coger del sol más del 14 por ciento de la energía que nos llega en forma solar y ahora nos vamos a poner el foco en coger lo que se nos pierde por el sumidero con partículas que son unas mil millonésimas partes pero por favor que me están contando pero que me están contando eso del 14 por ciento claro hay mucha gente que te dice no pero las placas solares ya cogen el 20 y tanto por ciento no eso no es cierto porque el 20 y tanto por ciento ahora dime cuánto mide las placas mide dos metros por un metro entonces no es un metro cuadrado por lo tanto tienes que dividir entre dos en lo que captan vale entonces claro reduce la el rendimiento no eso es una de las mentiras y ya que se utiliza en el tema de las placas solares pero bueno continuamos con la lectura según los modelos solares se debería recibir el triple de neutrinos que se detectan durante un tiempo se intentó justificar este déficit revisando los modelos solares el sol quema el hidrógeno principalmente mediante dos cadenas de reacciones la primera emite un neutrino y la segunda dos la hipótesis que se plantearon fue que quizás la segunda tuviera una ocurrencia menor que la calculada debido a la falta de helio es decir hacemos hincapié en que es una energía que se nos está escapando de la contabilidad y vamos a intentar buscarla para captarla no entonces vamos a ahondar más en el mismo problema es decir no somos capaces de energía del sol por encima del 14 por ciento y nos vamos a ir a buscarnos los neutrinos que cualquiera sabe dónde están porque ni se pueden ver ni son una millonésima parte de no sé qué es que es que de verdad es que de verdad en fin continuamos con la lectura del artículo dice tanto la marca como el modelo se llamarán pi en el caso de que requieran velocidades más claro aquí cuando antes te decía 320 kilos 80 kilómetros por hora claro 320 kilos un vehículo de 320 kilos bueno dice tanto la marca como el modelo se llamarán pi en el caso de que se requieran velocidades más altas o vehículos de mayor peso se necesitarán unidades suplementarias de almacenamiento más batería más batería más grandes o convertidores de energía más potente es decir más captadores de neutrinos los políticos aquí está aquí de la cuestión los políticos han de valorar las diferentes opciones a exigir y lo que es técnicamente posible si la política sigue sin poner verdaderas soluciones sobre la mesa el desarrollo de la movilidad se encontrará en un callejón sin salida la tecnología actual no permite el desarrollo de baterías adecuadas para la movilidad eléctrica masiva es necesario desarrollar nuevos sistemas y tecnologías aunque sólo sea modo de transición hacia el futuro pues bien señores aquí en este último párrafo que os he leído lo que están claramente diciendo es dame paguita dame las subvenciones dame dame dinerito para que yo vamos un estilo a lo que pasó con el grafeno no que hace ya cosa de como tres años ya salía yo diciendo que eso era mentira que eso no iba a ir a ningún lado me ponían a parir los vídeos venía la gente me daba los dislikes me ponían a parir y que todo dónde está el grafeno a día de hoy no hay grafeno ni lo va a haber y cuando venga si algún día aparece el grafeno por allí será una decepción absoluta en función de las expectativas creadas pues aquí señores estamos con el neutrino que es la segunda parte de la historia del grafeno esto es un rollo es un cuento chino y aquí hay una empresa alemana que está haciendo méritos para coger subvenciones y ya está y esto es todo y ahora podrán salir aquí algunos investigadores lo que sea a contarnos películas de física cuántica y de los neutrinos pero señores esto pues yo creo yo creo que a base de darnos contra el muro ya va siendo hora de que nos vayamos despertando y nos vayamos cayendo del guindos estos señores es una mentira esto es una una un intento de estafa esto sería una empresa así como la de grafeno que no han hecho nada ni lo van a hacer claro este compañero mira ha visto esto elías y tal cual yo luego cuando lo vídeo puf madre mía menudo 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 ladrillo menudo menudo regalido y entonces claro cuando yo digo a ver qué son los neutrinos cuando te pones a leer los que son los neutrinos o sea tú necesitaría unos captadores que no somos capaces de captar ni el 14% de los rayos solares y vamos a buscar partículas de mil millones esto en fin en fin en fin señores bueno pues hasta esto hasta aquí vídeo de hoy chicos era un vídeo corto sólo quería hablar de esta norvegia así que nada chicos ya sabes si crees que he contado algo con lo que no estás de acuerdo o piensas que te he dicho algo que soy equivocado me lo deja en los comentarios y lo discutimos amablemente porque ante todo que bienvenida sea la discrepancia hasta el próximo vídeo